Vamos a estar hablando, pero a propósito del agro también, una de las noticias que tienen que ver con las últimas horas respecto de los combustibles. Bueno, el gobierno tomó la decisión de aumentar al doble el combustible en las provincias fronterizas. Mientras tanto, FADA ha dado a conocer el informe en estos días, según el cual la participación que tienen las ganancias no es para los productores. Bueno, claro, es un informe que sigue la representación del Estado y de los impuestos en la renta agrícola, según el informe trimestral sobre la participación del Estado por cada 100 pesos de renta que se genera en una hectárea promedio, 61 pesos con 50 se van en impuestos. Vamos a saludar a David Miaso de FADA. Hola, David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar conversando con ustedes. Como siempre, es nuestro. Bueno, ¿qué quiere decir esta cifra? Bueno, esta es una medición que en FADA hacemos de manera trimestral, que mide la participación de los impuestos nacionales, provinciales, y en los casos de las provincias que tienen municipales, sobre la renta agrícola, que como bien decían ustedes en la introducción, nos dio que para el mes de junio, de cada 100 pesos de renta que se generan en los cuatro principales cultivos, 61 pesos con 50 es lo que representan los impuestos. En esta medición ha habido un dato principal positivo que ha sido el aumento de precios internacionales de los granos, que ha hecho que mejore la renta agrícola, ha hecho que, por ejemplo, si una hectárea de soja pagaba cerca de 74 mil pesos de impuestos nacionales por hectárea en marzo, ese nivel haya pasado a 90 mil pesos por hectárea aún en junio. Otros impactos que ha tenido esta mejora de precios también ha sido el ingreso de dólares, hemos tenido los primeros cinco meses mejores récord absoluto a nivel histórico de ingresos de divisas por exportación de cereales y oleaginosas, aunque el dato malo viene por el lado de los costos, que después si quieren les amplío sobre eso. Bueno, pero la consulta respecto de la participación del Estado tiene que ver con el comparativo, también preguntarte si hay diferencias entre provincias, por ejemplo, en Córdoba el Estado tiene más participación que en Santa Fe, por ejemplo. Sí, también hacemos esta desagregación, bien lo que estás preguntando, para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, donde por ahí en este momento provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, están un poco por debajo del promedio, Córdoba está cerca del promedio, y Entre Ríos, La Pampa y San Luis están un poquito por encima. Esto responde a algunas cuestiones relacionadas propiamente con los impuestos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, además de pagar el impuesto inmobiliario rural, como se paga en la provincia de Córdoba, también se paga ingresos brutos, que en las provincias, por ejemplo, de Santa Fe y de Córdoba no se paga, y pagan también lo que son las tasas viales municipales, ya que los caminos rurales dependen de los municipios. Entonces hay provincias como Buenos Aires, provincias como Entre Ríos, que tienen un mayor nivel de participación de impuestos. Influye por un lado eso, también influye por otro lado los propios rindes, digamos la propia generación de renta que tenga cada una de las provincias, donde provincias como Buenos Aires y Santa Fe generan más renta, porque en el promedio tienen, si se quiere, mejores campos y mejor clima que las otras provincias, en el promedio. Obviamente hay regiones y regiones, y eso hace que tengan un mayor valor de la producción, y por eso se explican algunas de estas variabilidades provinciales. Bueno, con diferencia según los cultivos, ¿no? Tan cual, decíamos 61,5% es el promedio de los cuatro cultivos, soja está por encima de ese nivel, por encima del 68%, principalmente porque tiene mayores derechos de exportación, recordemos que la soja tiene 33% de derechos de exportación, mientras que el maíz y el trigo, por ejemplo, tienen 12%, entonces eso hace que esté un poco por encima del promedio. Maíz un poquito por abajo, trigo cerca del 50%, donde también, además de impactar un menor nivel de derechos de exportación, como en el caso, respecto al caso de soja, es uno de los que mejores incrementos de precios ha tenido en los últimos meses, relacionado a la guerra de Rusia-Ucrania, en particular porque Rusia es el principal exportador mundial de trigo, entonces ha sido uno de los cultivos que más ha subido de precio, y que justamente en este próximo mes está comenzando la siembra de trigo que se va a cosechar hacia el verano. Bien. David, gracias por tu tiempo, buenas noches. Un gusto conversar con ustedes. Un abrazo. Un saludo.